bienvenidos a la magia de la mecánica cuántica en este vídeo vamos a enfocarnos a hablar un poco sobre algunos conceptos básicos que están de alguna manera asociado a lo que es la teoría de la relatividad especial ya que acordémonos que hemos estado desarrollando algunas situaciones pero posiblemente algunos puntos bien específicos no han quedado muy claros y vamos a tratar de hacer una presentación sobre algunos conceptos y algunas fórmulas ya dedicadas que nos sirven para el análisis simplista de lo que es casos concretos así que vamos a partir del primer concepto donde vamos a hablar un poco sobre la idea general de lo que es el principio de la relatividad especial el principio de la relatividad especial todos los observadores inerciales deben de ser equivalentes o sea no sólo respecto a la dinámica como ya se había como lo había descubierto newton sino que también respecto a la propagación de la luz que es uno de los aditivos que le colocó a instan en su teoría la relatividad especial esto implica que la velocidad de la luz debe ser la misma en todas direcciones independientemente del estado del movimiento del observador o eso es una manera general de poder describir lo que es este la teoría de la relatividad especial pero a eso abonemos también este criterio todos los observadores inerciales son físicamente equivalentes así que no pueden realizarse ningún experimento físico que discrimine de alguna forma los observadores inerciales entre sí en otras palabras no podemos hacer un razonamiento de las teorías de relatividad ya sea general o especial si no consideramos lo que es el el partir de un hecho de observadores en los cuales yo voy a tomar de parámetros para las diferentes mediciones eso en sí ya le da un carácter muy muy específico a la metodología analítica que se ocupa dentro de la teoría de la relatividad especial otra consideración que podemos o que va dentro del concepto y relativista es el hecho de que una de las consecuencias del principio de relatividad es que el tiempo deja de ser un concepto absoluto ya que cada observador mide su tiempo propio en otras palabras si yo tengo dos observadores tres observadores cuatro observadores cada uno de ellos va a vivir su propia realidad relativista en cuanto a que a espacio al tiempo basado en su propia condición independiente que tiene como observador esa es una de las características especiales que tiene la teoría de la relatividad ahora ya con esto ya partiendo de esto que incluso lo hemos desarrollado en algunos vídeos vamos a comenzar a ver unos conceptos generales que hemos identificado y que son de alguna forma importantes en el análisis relativista como cual vamos al primero proporcionalidad entre intervalos de tiempo a qué nos referimos con eso consideremos dos observadores inerciales mostrado en la figura por ejemplo ahí muestra una figura donde uno de ellos está en la posición o se encuentra en reposo en la posición x igual cero en todo instante de tiempo el otro que es el otro observador se mueve con velocidad constante v estamos si se fijan estamos hablando de un observador que está estático y un observador que está sufriendo una velocidad alternativa entonces partiendo de ese hecho a lo largo del eje x y estamos viendo en un plano desde los dimensiones su posición medida por el observador o se describe la siguiente forma x es igual a x un cero más vete o sea la posición del que va moviendo se va a ser igual a la posición del que no se del origen más la velocidad por el tiempo ese es uno de los de las ideas de la proporcionalidad que normalmente también lo hemos analizado en algunos de los vídeos y que pido que nos nos puedan ver para conocer un poco más sobre lo que hemos estado alternando en los diferentes vídeos que hemos desarrollado ahora con esta condición podemos decir también debido a la uniformidad del movimiento entre los dos observadores inerciales y de la constancia de la velocidad de la luz si uno de ellos emite señales luminosas por ejemplo a intervalos de tiempo t el otro observador recibirá las señales intervalos de tiempo le vamos a colocar un prefijo griego ya me dicen su propio sistema referente o sea es otro tiempo si lo queremos ver así como lo mostramos en la figura de esta manera se cumple la llamada proporcionalidad entre intervalos y se representa la siguiente forma el tiempo del otro observador va a ser igual a k por el tiempo del primer observador donde k es una constante que depende solo de la velocidad relativa entre los dos observadores y no de su posición si se fijan o si se dan cuenta dentro de la teoría relatividad están asociando lo que es la velocidad como el punto de condición que me afecta mi espectro de cada uno de los observadores eso viendo desde este punto de vista otra consideración este vamos a mostrar ahorita en pantalla que se utiliza en la teoría relativa la transformación de lorentz que también lo hemos ocupado en algunos vídeos la transformación de lores dice que el conjunto de fórmulas que define la relación entre la coordenada x t o sea la coordenada posición y la coordenada tiempo de un suceso relativista medida por un observador o en reposo y las coordenadas del otro observador sería x prima y t prima medida por un observador o prima o sea es el otro observador en movimiento que va en movimiento un uniforme con la velocidad v cuáles son las fórmulas ahí la muestro dice que por ejemplo x prima o sea la posición del observador que va en movimiento va a ser igual al a la constante o es un factor multiplicado por la posición del que no va en movimiento menos la velocidad por el observador que no va en movimiento va a ser igual siempre a ese factor este que se llama también factor de lorentz multiplicado por el tiempo del que no va en movimiento menos la velocidad multiplicada por x entre la velocidad de la luz al cuadrado el término o el factor de la de la transformada de lorentz que es un símbolo griego es igual a uno entre el la raíz cuadrado de 1 menos la velocidad al cuadrado entre la velocidad al cuadrado y hacer un valor mayor a uno que también lo hemos utilizado en otros vídeos que hemos tratado de desarrollar en la magia de la mecánica cuántica aquí estamos viendo algunos elementos importantes que debemos como les decía de identificar ya que esto nos permiten entender un poco más fácil los conceptos de la teoría de la relatividad así como estamos viendo la relatividad vamos a irnos también a la parte de la teoría de lo que es mecánica cuántica bueno otro concepto vamos a ver que son importantes de conocer en la teoría relativista es la contracción de que por ejemplo de longitud vamos a ver de qué trata una de las consecuencias del carácter relativo del tiempo es la contracción de la longitud la distancia medida por un observador en reposo depende del estado del movimiento del objeto medido en particular la distancia medida decrece a la aumentar la velocidad de la velocidad del objeto este fenómeno puede estudiarse directamente a partir de la transformación de lo o sea en otras palabras utilizamos las transformadas de loones para llegar a esto y cuál es dice que bien delta x primo o sea la longitud del observador que va en movimiento va a ser igual a ese factor de la transformada de loorence multiplicado por el cambio de longitud que ve el observador que no está en movimiento menos la velocidad por el cambio de tiempo esa es parte de la fórmula de contracción del lorenzo pero así como la longitud se contrae también se contrae el tiempo esa es otra de las características que tiene lo que es la teoría de la relatividad de qué trata esto dice de forma análoga el movimiento del observador produce una variación en el tiempo medido o sea de nuevo este fenómeno puede explicarse partiendo de la transformación de lorence o sea y el tiempo quedaría así el tiempo del observador en movimiento va a ser igual a ese factor de la transformada de el orden multiplicado por el tiempo menos velocidad por la distancia bx dividido entre la velocidad de la luz al cuadrado respecto al observador de reposo la posición de este sistema de referencia del observador en movimiento siempre satisface lo que es posición es igual a velocidad por tiempo ya que estamos hablando de un movimiento constante por lo tanto en el momento que te prima es igual a t si x es igual a ese es el único momento donde ambos pueden podemos decir que son iguales entonces la relación entre los tiempos puede quedar establecido de la siguiente forma miren aquí lo que hemos hecho es nada más cambiar de alguna forma el tiempo del observador va a ser igual al 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 es 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 igual que la anterior lo único que le hemos cambiado signo y si se fijan de alguna forma también hemos sacado t como como factor de toda la de toda la el paréntesis quedando de la siguiente forma que el tiempo del del observador que lleva una velocidad va a ser igual al al factor de la transformación del orden multiplicado por uno menos la velocidad del cuadrado entre la velocidad de la luz al cuadrado y todo eso por tiempo el tiempo y estas son todas las fórmulas que normalmente nosotros utilizamos para poder analizar los casos de la teoría de la relatividad en este caso de la relatividad especial de esta forma hemos tratado de explicar utilizando algunas algunas no solo los conceptos sino que ya la fórmula fórmulas específicas para poder ver contextualmente que pasa con los observadores al analizarlos relativamente relativamente relativísticamente así que espero les haya gustado este vídeo acompáñenos para conocer un poco más sobre teoría de la mecánica cuántica y teoría de la relatividad así que muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!